La verdad es que hoy les traía un discurso muy chulo, repleto de declaraciones injuriosas, ofensivas e impunes de gente como Andrea Fabra hacia los parados, de gente como Pablo Casado a los asesinados en cunetas, de gente como Núñez Feijó y Miguel Ángel Rodríguez hacia el independentismo, de gente como Isabel San Sebastián y Germán Terch hacia, en definitiva, la decencia, y de la caverna hacia Ana Gabriel y, sobre todo, de parte de la Policía Municipal de Madrid, a Carmena, Pastor, Iglesias y uno mismo. La verdad es que el discurso prometía, también intentaba convencerles de que lo ofensivo, de que las injurias a una patria, por ejemplo, es pagarle 1.350 millones de euros a Florentino Pérez. De que las injurias, de que las ofensas a una patria es perder 40.000 millones de euros en un rescate bancario y de que las injurias, de que las ofensas a una patria es que ladrones y gángsters en sede parlamentaria, cuando le piden explicaciones, digan, es el mercado, amigo. Yo considero, y del sitio del que provengo, que la ofensa, la injuria a una patria es todo eso. También quería demostrar, también quería intentar convencerles de que el ordenamiento legal español, de que la jurisprudencia española, en muchos casos no hace justicia, sino que hace marcartismo. Y todo ello, repito, para intentar convencer, sobre todo, al PSOE, sinceramente y con todo respeto, no espero nada, del PP y de Ciudadanos, de que apoyaran esta iniciativa. Pero todo cambió esta mañana. Les traigo algo mejor. Les traigo una sentencia de Estrasburgo. Esta de aquí. Esto que ven aquí no es el escudo de un equipo de fútbol, sino que es el escudo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y entiendo que incluso el PP y Ciudadanos consideran que este tribunal es algo merecedor de respeto. En todo caso, no es un tribunal separatista, doctrinado, bolivariano. Hago memoria. En 2007, en Girona, Esther Taulach y Roura Capellera quemaron fotos. Quemaron fotos de los reyes y fueron condenados. Fueron condenados a quince meses de cárcel. Después, como no eran los tiempos que hoy corren, fueron condenados al pago de una multa de 2.700 euros. El Tribunal Constitucional les negó el amparo y les acusó de un delito de odio que en aquella época no estaba tan de moda como ahora, pero también se utilizaba. Pues bien, once años después, esta misma mañana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia en los siguientes términos. Este tribunal, por unanimidad y en virtud del Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos, decide rechazar las objeciones del Gobierno español en cuanto a la quema de fotos de los monarcas y le condena al Gobierno español a devolver la multa de 2.700 euros a los dos jóvenes condenados por injurias a la corona. Dichas ofensas se engloban, repito, dichas ofensas se engloban, no lo digo yo, lo dice esta sentencia, dentro de la expresión simbólica del rechazo y crítica política a cualquier monarquía y a cualquier cargo público. Nada tiene que ver con la vinculación a discursos del odio y violencia hecha por el Tribunal Constitucional español. Repito, no lo digo yo, lo dice la sentencia de Estrasburgo. El Código Penal impuesto a los jóvenes demandantes constituye una injerencia injustificada a su libertad de expresión protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los hechos no fueron, repito, no fueron un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar o vilipendiar la institución, sino que suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima. No es odio, es libertad de expresión y lo recoge su Constitución. En consecuencia, la justicia española vulneró, no lo digo yo, lo dice la sentencia. El artículo 10 de la Convención al castigar penalmente a los demandantes y se condena a España a devolver los 2.700 euros de multa a los demandantes y a indemnizarles con 9.000. La sentencia es vinculante a 13 de marzo del 2018. Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Señores del PSOE, ¿qué harán? Ahora, ¿qué harán? Les pido, les ruego que salgan del bloque del 155. Hoy esperamos, no nosotros, sino prácticamente todo este país, que acerquen un poquito desde este Congreso a España, a Estrasburgo y la alejen de Ankara. Esperamos al mejor PSOE. Esperamos al PSOE digno que dio tantas tardes de gloria a este Congreso. Muchas gracias.